Son las ocho y media de la mañana, ya me he despertado, ya me he duchado y ya estoy listo para ir a ver Tip and Room. También voy a intentar pillar un tren para ir a la parte más al sur de la India. Me he preparado con el Google Trips un plan muy interesante para hacer en el centro de Tip and Room. Empezaré yendo al templo principal de la ciudad. Por ahí, por la zona del centro, me quedaré a ver unos cuantos edificios y después ir a ver otro templo que también tiene buena pinta y está relativamente cerca. Después de eso me iré a ver a la estación de tren e intentaré agarrar el tren para ir al sur de la India a un lugar que se llama Kanyakumari, que está en lo más al sur de la India y desde ahí se hay en los mares donde puedes ver ponerse el sol y salir el sol. Así que el objetivo es llegar a Kanyakumari antes de que se ponga el sol para poder ver la puesta de sol hoy y mañana despertarme muy, muy, muy temprano a ver si puedo ver cómo sale el sol. K Parlamentar ¡Gracias! Estoy delante del Shri Temple, un templo que solamente permite la entrada a la gente que procesa la religión hindú. Actualmente está en construcción, pero la verdad es que desde fuera se ve muy, muy bonito. Delante del templo, como en todos los templos hindúes, hay un lago. Y hoy es una venta especial, es porque el sábado está entrando muchísima gente. Delante mismo del templo hay un palacio-museo que tiene muy buena pinta. He comprado entradas para entrar. Para los extranjeros nos cobran 150 rupias, unos dos euros y medio más o menos. El palacio es muy bonito, tiene unos trabajos muy chulos hechos de madera y es súper grande. Y la verdad que vale la pena entrar. Lo malo es que nos dejan grabar, con lo cual os lo tenéis que creer. Ahora estoy yendo camino al otro palacio, que supongo que será lo mismo. Lo malo es que, bueno, le acaban la visita, aparte del dinero que te comen y tal. Le acaban la visita, la guía te piden dinero, luego el que te guarda los zapatos igual. Y así se iban haciendo. Pero bueno, la verdad que la guía muy bien. Ha explicado muy bien todo y muy simpática. Bueno, el otro es este que tengo aquí detrás. Y más que un palacio, es un museo del palacio. Ahora voy a salir de la zona esta del palacio y voy a ir al siguiente templo a ver cómo llego primero. y luego vemos a él lo que hago. Ya he llegado, estoy delante de otro templo. No está permitido fotografiar. A ver si desde fuera puedo pillar algo porque se ve súper interesante. Ha sido imposible tomar ninguna foto. Recuerda que veis aquí detrás de mí. Está organizando el tráfico. Ha venido hacia mí porque estaba intentando tomar un vídeo desde fuera. Pero bueno, lo que estaba pasando dentro es que unos hombres estaban como reventando cocos dentro de unas piedras súper, súper grandes. Y luego había otro que los recogía y los metían en sacos una vez rotos. No sé muy bien por qué, pero bueno, esto es lo que he visto. Ahora me voy a comer un masala rusa. Que es como una especie de crepe muy grande. Que dentro tiene como un masala de patata. y tiene como unas sillas para ir mojando. Ahora que ya he desayunado, me voy a la Railway Station a ver si conseguimos nuestro objetivo del día. Ya estoy en el tren. Mi dieta me ha costado apenas 25 rupias. Y estoy... Estoy ahora en la mitad del viaje. Llevo una hora y poco. Y he entrado en el estado de Tamanguero. Ahora se ha vaciado un poco y me he podido sentar en la ventana. Cosa que se agradece. Porque al principio lleva muy lleno el tren. Viajan muchas familias. Y se suelen agandallar nuestros espacios. Para sentarse toda la familia. Y yo antes me he sentado con una familia. Porque no había más lugar. Y a la que he podido me he salido para dejar los tributos. Es un tren con ventiladores. Así como muy antiguo. Pero bueno, suficiente. Pasa gente vendiendo cosas. Pasan vendiendo comida. Cosas para beber. Cafés. He comprado una especie de pepino cortado con chile. Porque me estaban con hambre. Que son casi las dos. Y para aguantar un poquito. Una recomendación. Es que no te sientas cerca de los baños. Porque cuando abren las puertas. Se hará un olor a orir. Que invade tal vez las cuatro primeras filas de asientos. O sea es terrible. Es terrible. Acabamos de poner una estación. Como podéis ver. No. 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 Ya he llegado al hotel y la verdad es que tenía un problemilla y es que el hotel que había reservado no existe. En Booking había un hotel falso y entonces, bueno, pues nada. He buscado una habitación y al ser un fin de semana largo estaba prácticamente todo ocupado. Y por suerte he encontrado una que, a ver, tampoco está tan mal. A ver, tiene una tele, de las antiguas, eso sí. Luego la cama está bien, no tiene manchas ni nada como la de ayer. Aire acondicionado. Ahí hay una mesa tocador, supongo, no sé. Luego aquí hay dos butaquitas. Y el lavabo. Que ya es como el típico lavabo, el típico lavabo indio. Con su chita, aquí, o con el mismo tal. Pero al menos esta tiene dos niveles. Para la ducha. Que no está nada mal. Y un espejo. Hola. Y lo mejor, tiene room service. Y me acabo de pedir una cervecita. Y a ver, a ver cómo, a ver cómo se desarrolla el día. ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video